Vamos a continuar ahora con la presentación del señor Justin Bux. Él es el director y fundador del proyecto Inocencia en California y profesor de la Escuela de Leyes de California Western, en la ciudad de San Diego. Ha practicado como abogado defensor por más de 25 años en Washington, D.C., en Michigan, en Illinois y en California. Durante ese tiempo ha litigado casos penales de alto perfil, incluyendo el del jugador de la NFL, Brian Banks. Ha sido exitoso en la exoneración de muchos clientes sentenciados erróneamente. El profesor Bux también ha estado profundamente comprometido a lo largo de su carrera en ayudar a establecer la reforma de justicia a lo largo de América Latina. Él regularmente capacita a fiscales, abogados defensores, jueces en técnicas de destreza de litigio y además ha asistido en la creación e implementación de proyectos de inocencia en diversos países de América Latina. Cuenta también con diversas publicaciones en el área de derecho penal, educación en clínicas legales, litigación en avias y es autor del único libro de estudio legal sobre condenas erradas. El profesor Bux también ha sido reconocido en diversas oportunidades como uno de los 100 mejores abogados de California y en el año 2010 y 2012 ha recibido, se le ha otorgado el prestigioso reconocimiento de ahogado del año. Con ustedes el doctor Bux. Aplausos. 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 El profesor Bux. Fue permitida a liberar de la cárcel a hombres y mujeres sin docenas. Capacitar a estudiantes de derecho para que se conviertan en abogados exitosos. E impulsar reformas a la ley para distribuir los errores del sistema de justicia que han ocasionado sentencias de razu. El proyecto se fundó en 1999 y cada año se investiga más de 1.500 casos. Los estudiantes de derecho, supervisados por profesores y abogados expertos hacen visitas a escenas de crimen. Visitan a los clientes en la prisión, localizan y entrevistan testigos y buscan evidencia física. Cuando se reúnen pruebas fuertes de inocencia, los abogados del proyecto piden a los tribunales reabrir en el caso para que las pruebas puedan ser presentadas ante un juez para que se reconsidere la sentencia. El California Innocence Project ha logrado la libertad de muchas personas inocentes, incluyendo Brian Banks, quien pasó seis años en prisión por un delito que jamás cometió. Brian Courtney, quien pasó ocho años en prisión por un delito que no cometió. Rafael Madrigal, quien pasó nueve años en prisión por un delito que jamás cometió. Y Timothy Atkins, quien estuvo en prisión por 23 años por un delito que jamás cometió. El California Innocence Project es un miembro fundador de la red de proyectos de inocencia alrededor del mundo que trabajan para liberar de la cárcel al inocente y mejorar los sistemas de justicia. Ok. Gracias. ¿Todo bien? ¿Tiene mucha energía? Ok. Primero, discúlpame otra vez para mi español. También discúlpame para Donald Trump. Por favor. Somos vecinos. Bienvenidos a los Estados Unidos cuando quieran. En mi casa, en mi oficina en San Diego. Somos vecinos. Necesitamos. Trabajan juntos en todos nuestros problemas. Incluyendo el problema de los inocentes en la cárcel. Mi presentación hoy es sobre proyectos inocentes y cómo funciona. Los proyectos inocentes en los Estados Unidos son como clínicas legales. Igual como clínicas médicas. Es igual el concepto que tenemos. Profesores, abogados y estudiantes trabajando juntos en los casos de los inocentes. Como clínicas medicales. Doctores, estudiantes trabajando juntos con clientes real. Y tenemos tres misiones, como Rubi dijo. Conseguir la liberación de nuestros clientes, por supuesto. Educación de nuestros estudiantes. Y reformas. Reformas legales. El proyecto de inocencia de California comenzó con un solo abogado. Este abogado. Hace 16 años. Pero ahora yo tengo una oficina con siete abogados americanos. Y también tenemos cuatro abogados mexicanos que pasan la frontera todos los días del Tijuana. Como Rubi aquí y Marco. ¿Dónde está Marco? Y Marco allí. Abogados en México. Que trabajan juntos con nosotros en San Diego. Eso es porque San Diego y mi escuela es un lugar perfecto para nuestro trabajo. Es posible pasar la frontera todos los días. Y nosotros trabajamos en los dos lados de la frontera. Y tenemos estudiantes. Cada año más estudiantes con mucha energía. Y ese concepto es muy importante para defensores. Liliana, sí. Después de 15 años trabajando en los cortes en Puerto Rico. La energía de estudiantes es increíble y importante. Ahora tenemos más de 60 proyectos en los Estados Unidos. Hace 16 años tuvimos cuatro proyectos. Mi proyecto, un proyecto en Nueva York, Chicago y Wisconsin. Y ahora tenemos proyectos en todos los estados. Excepto norte de Dakota. Pero no hay personas allí. Está bien, solo caballos. Y tenemos cuatro o cinco proyectos en los estados grandes. Por ejemplo, en California nosotros tenemos tres proyectos. En Texas, pienso, hay cinco proyectos ahora. Necesitamos más proyectos en Texas. Muchos problemas. Y ahora tenemos proyectos en Canadá, Inglaterra, Francia, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Israel, Holanda, Taiwan. Tenemos un proyecto en Taiwán. Si es posible en Taiwán, es posible en algún país en el mundo. Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Argentina. Entonces, después de menos de 20 años de trabajo, tenemos proyectos en muchas partes del mundo y en muchas partes de Latinoamérica. Y cada año hay más proyectos. Más trabajo para los inocentes. Más educación para los estudiantes. Y más reformas legales. Entonces, ¿cómo funciona el proyecto? Entonces, número uno, conseguí la liberación de los inocentes en la cárcel. Y aquí, por ejemplo, es el día de liberación de Timothy Atkins después de 23 años en la cárcel por un homicidio que él no cometió. ¿Y por qué? ¿Por qué fue posible su exonoración? Este estudiante aquí, Wendy. Porque Wendy es un estudiante increíble. Y ella investigó el caso cada día buscando para los testigos, buscando para la evidencia. Y después de un año de investigación, nosotros tuvimos la evidencia necesaria para su liberación. Entonces, investigación y litigación es como liberamos a los inocentes. Fácil, ¿sí? No. Los dos son mucho trabajo. Y investigación posible es lo más importante. Mi proyecto recibe más de 1,500 solicitudes de ayuda al año. Y nosotros investigamos todos los casos. Todos. Los estudiantes son capacitados para investigar cada caso. Y nosotros tenemos capacitación y cada año muchas horas capacitando con los estudiantes en los procesos de investigación y también en los procesos de litigación. Los estudiantes hablan con los abogados originalmente que trabajan en los juicios y también en apelaciones. Es importante, cuando los estudiantes hablan con los abogados, los estudiantes obtener muchísima información sobre el caso. Y los procesos de entrevista es importante, es un skill importante para los estudiantes también. Y nosotros capacitando a los estudiantes con este skill. ¿Por qué? Porque cuando hay una candena errada y un estudiante quiere hablar con el abogado, a veces es una entrevista difícil. ¿Por qué? Porque es posibilidad. Hay problemas con la defensa. Pero es importante que nosotros capacitamos a los estudiantes cómo hablan con los abogados. Cómo iniciar la entrevista. ¿Cuáles son las preguntas buenas? ¿Cuáles son las preguntas malas? Porque queremos abrir el abogado. ¿Abrir el abogado? No sé. ¿Abrir el abogado? No. ¿Cómo se dice? Open up. Que se abre el abogado. Gracias, profe. Y los estudiantes leen los escritos y transcripciones del juicio. Mil de páginas de leyendo. Es imposible pagar abogados por este trabajo. Porque es muchísimas horas de trabajo. Pero los estudiantes trabajan gratis. Qué bueno. Y en la escena del crimen. Nosotros capacitamos a los estudiantes en los procesos de escenas de crimen. Con policía, con detectivos, cómo procesan las escenas de crimen. Es importante que nosotros aprendamos, por ejemplo, la vista de un testigo. O si hay luces en la escena del crimen. Hay muchos hechos importantes en parte de su educación y en la escena del crimen. Entrevistar a todos los testigos. También mucho tiempo, pero mucha educación para los estudiantes también. También buscar para los testigos. Hay muchos procesos nuevos para buscar testigos. Y los estudiantes son mejores que los abogados en estos procesos. Porque es usando el computador, Facebook, LinkedIn, Whatsapp. Todos procesos nuevos para obtener información sobre testigos. Y realizar una entrevista previa al cliente en la prisión. Es importante para que los estudiantes aprendan los procesos para entrevistar a su cliente. Antes de terminar su educación. Cuando es un cliente real y no tiene supervisión de un abogado. Es muy difícil este proceso para obtener información de un hombre en la cárcel. O mujer en la cárcel. Los estudiantes necesitan aprender cómo hacen el relation, las relaciones, relaciones buenas con los clientes. También para una discusión de factos, de hechos. Es un proceso también. Obtener evidencia física. Si hay evidencia psicológica. Armas. Necesitamos aprender qué hay ahora. Posible 15 años después del crimen. Qué tenemos. Y si existe evidencia de inocencia. Nosotros pedimos al tribunal la reapertura del caso. Nosotros tenemos en California un proceso de habeas corpus para abrir casos. Y también hay un proceso federal. Después, si no es posible en el estado. Y hay una audiencia. Y si nosotros podemos proveer suficiente evidencia. Es día de liberación. Y aquí es el día de liberación de Kenneth Marsh. Después de 21 años en la cárcel. También un homicidio que él no cometió. Con el bebé de su novia aquí. Y su novia por 20 años dijo. Él no cometió nada. Fue un accidente. El bebé en el sofá y el piso. Y se cayó. Y fue un accidente. Nuestra misión número dos es educamos a nuestros estudiantes. ¿Cómo educamos? Los estudiantes trabajan en la clínica por un año a cambio de créditos académicos. Es muy importante que es un parte de su propia educación. No es solo voluntario. Cuando es voluntario, los estudiantes tienen otras cosas. Otro trabajo. Otras clases. Y no tienen horas suficientes para trabajo bueno. Yo tengo mis estudiantes por un año. Y es una parte grande de sus clases en la escuela. Los estudiantes son seleccionados a través de un proceso de entrevistas. Nosotros, nuestros abogados en la oficina, entrevistan todos los estudiantes que quieren participar en la clínica. Y tenemos un proceso duro. Porque solo queremos estudiantes que tienen mucho compromiso al proyecto. Entonces, reciben ocho créditos por la clínica y deben cumplir con veinte horas semanales mínimo. Hay muchos estudiantes en la oficina, sesenta horas cada semana. Porque les gusta el trabajo. Porque es trabajo real. Y tiene clientes. Y es importante para ustedes. Los estudiantes son capacitados en litigación y investigación. Y asisten a un retiro de dos días antes de comenzar clases. Nosotros tenemos un retiro por dos o tres días afuera de la oficina en el campo de San Diego. Y nosotros hablamos sobre los casos, sobre los procesos, sobre sus clientes, sobre el trabajo. Y también es un proceso de bonding. Si tiene diccionario, es importante también. Y tenemos dos clases cada semana. Una clase es para revisar los casos, para investigar. Y la segunda clase es para aprender el derecho en esta área de ley. Entonces, tenemos una clase donde nosotros hablamos sobre los casos, los abogados y los estudiantes, para hacer un plan para investigación, un plan para litigación, como una firma de abogados, como una oficina de abogados. Y cada estudiante tiene sus propios casos. Cada estudiante en mi clínica tiene siete u ocho casos. Y los estudiantes investigan hechos, escriben reportes, consultan la ley y asisten en el litigio en la corte. Y los estudiantes aprenden haciendo, aprenden haciendo, aprenden haciendo. No aprenden en una clase como eso. Y número tres son estas reformas legales. Y trabajamos mucho en estas, después de quince años. Hay cinco causas principales para condenas ahorradas en los Estados Unidos. Y hay estas cinco causas también en todo el mundo. Número uno, testimonios falsas. Número dos, identificaciones falsas. Número tres, confesiones falsas. Número cuatro, ciencia obsoleta. Y número cinco, mala praxis gubernamental. Después de dos mil casos documentados de condenas ahorradas en los Estados Unidos. Estas son las cinco más importantes cosas que tenemos para condenas ahorradas. Y nosotros trabajamos con todos. Por ejemplo, con declaración falsas de testigos. Nosotros, nosotros, hay intencional y también, no es intencional, pero el testimonio es basura. Por ejemplo, soplones de la cárcel. Tenemos muchos problemas en California porque nuestras sentencias son muy, muy grandes. Todos subir en la cárcel, pena de muerte. Entonces, hay muchas oportunidades para acuerdos entre los soplones y las fiscales y la policía. Nosotros trabajamos en educación de público y legisladores sobre el problema de testimonios falsos. También, han desarrollado legislación modelo para reducir el problema de testimonios falsos. Por ejemplo, es importante que hay video grabada del testimonio, de todo el testimonio, para ver, para el defensor. Y que todas las video grabaciones deben ser rescaldas hasta que el juicio y todas las apelaciones hayan concluido. Porque necesitamos este tipo de evidencia para probar los problemas con el testimonio. La defensa tiene el derecho a la siguiente información acerca de los informantes, ante incidentes penales, cualquier acuerdo, promesa o incentivo a cambio de testimonio. Si acaso alguna declaración cambió desde una previa declaración. Otro caso donde el informante testificó, tuve un caso y el testigo fue un testigo en más de cien casos. Ok, mentiras, muchas mentiras. Cualquier relación ante el informante y el acusado, es importante. Debería haber una audiencia preliminar para determinar si la declaración del informante es fiable y si debería ser admitida a corte. Eso es muy importante en los Estados Unidos porque tenemos jurados. Y es importante que el jurado no tiene la información si es información falsa. O sea, necesitamos un proceso antes del juicio para obtener los problemas con las declaraciones y si hay problemas, se quito. Debería haber un archivo central con toda la información de los informantes. Bueno para defensores. También hay muchos, muchos errores en identificaciones de sospechosos. Hay muchos problemas con los procesos. Y existe, y por ejemplo, aquí esto es una línea de sospechosos real. Es de una casa de condena errada. ¿Quién es el sospechoso en esta línea de sospechosos? ¿Cuál número? Es fácil. ¿Número qué? ¡Doce! El hombre con tres policías. Y una, ¿cómo se dice? Headlock. ¿Por qué? Porque él no quiere participar en este libro de sospechosos. Los otros, los otros son policías con sonrisas. ¡Ah! ¡Qué bueno! Eso no es una buena idea durante una línea de sospechosos. Y ese es un caso de condena errada. Él no quiere participar. Y después, el testigo elijo. ¡Oh! Número doce. Porque, no sé. Problemas. Eso es de la línea de sospechosos de una casa mío. Y mi cliente está en la cárcel por, y estaba en la corredor de pene de muerte por muchos años. ¿Quién aquí no cometieron el homicidio? Y no tiene problemas con este línea de sospechosos. ¿Quién? ¿Posible ella con la sonrisa? No, porque ella es una secretaria en la estación de policía. No tiene problemas con la línea. Ella también, su hermana trabajó en la estación de policía. Ella también, todos sonrisas. Ella no. Mucho miedo. Mira sus manos, su cara. Tiene mucho miedo. ¿Por qué? Eso es mi cliente. Inocente y en una línea de sospechosos. Y tiene mucho miedo. Y aquí es la mujer que cometió el homicidio en el centro. Y eso es un foto. Hay mucho más lenguaje corporal en vivo que un foto. Y eso es un problema. Hay muchos problemas con los procesos de identificación. También con fotos hay muchos, muchos problemas. Yo tengo una clase de dos horas solo sobre los problemas con fotos. Ahora tenemos un proceso nuevo, proceso de secuencia lineal de fotos. Y es mucho, mucho mejor que todas las fotos juntos. Hay muchos problemas con todas las fotos juntos. Los estudios nos enseñan cuando hay muchas fotos juntos, el hombre que más se parece al hombre que cometió el crimen es el hombre siempre que el testigo elegir. Si el hombre no está en la línea de sospechosos. Y eso es un problema cuando el hombre no está en la línea. También es importante que todos los procesos son doble ciego. Si no es doble ciego, no es científico. Pero hay muchas veces, hay la policía con el testigo y hay mucho lenguaje corporal en el proceso. O también hay policías con, es número tres. Yo pienso es número tres. Es número tres. No, no está bueno. Entonces, nosotros trabajamos mucho en estos procedimientos de educación y capacitación de la policía. Es importante, si tiene legislación en estos procesos, que tiene todo de eso. Que defensores presenten durante los procesos. Muy bien. No usen six packs. Los oficiales no están presentes durante la identificación. Si saben. También nosotros trabajamos mucho en exceso a evidencia. ¿Por qué? Porque si no tiene evidencia, es imposible abrir el caso. Porque es su responsabilidad. Durante el tribunal, es la responsabilidad del fiscal. Pero después de una convicción, es la responsabilidad del defensor aprobar su caso. Si no hay evidencia, es imposible. Entonces, es muy importante que hay leyes de preservación. Y hace 16 años, nosotros no tuvimos una ley de preservación en California. Ahora, tenemos en la mayoría de los Estados Unidos, leyes de preservación. Es muchísimo importante en casos de ADN. Es imposible si no tiene los materiales biológicos. Y también, si los procesos de preservación no están buenos. Porque necesito pruebas. ¿Pristino? ¿Pristino? Gracias. Hay muchos, muchos. Tenemos leyes, modelos por eso. También hay problemas con confesiones falsas. En 17% de los casos de los inocentes en la cárcel, fue una confesión. Y ahora sabemos que los inocentes confesan. Y hay muchas razones por eso. Miedo, mentiras de la policía, sospechoso, confusión. Pero en la mayoría de los casos, es solo deseo de terminar la interrogación. Es, ok, después de 12 horas, 13 horas de interrogación, por favor, dame el papel y mi firma y ya. Y el hombre pensó, no es un problema porque yo no cometí el crimen. Pero después, la policía tiene un soplón posible y una identificación malo. Y ahora, tú estás en la cárcel toda su vida. So, lo más importante es que todas las confesiones deben ser grabadas. Y en el pasado, la policía dijo, oh, es imposible. No tenemos las máquinas por eso. Pero, ok, ahora todo el mundo tiene videos en su paquete. Todo. So, no hay nada razón que la policía en todo el mundo tiene grabadas de confesiones. Y para mí, si no hay una grabada, la confesión es basura. Porque yo no sé qué pasó. Cuáles son las circunstancias sobre esta confesión. También necesita procesos en el corte para ver confesiones. También tenemos muchos problemas con trabajo de defensores en los Estados Unidos y en todos los países. Entonces, esa foto es un caso real en Texas. Y el defensor fue durmiendo durante todo el tribunal. Y la Corte Suprema en Texas dijo, tiene el derecho de un abogado, pero no tiene el derecho de un abogado que está despierto durante su tribunal. Terrible. Número uno es tiempo y dinero, caso de falta de investigación. El problema es con investigaciones. Investigaciones de las pruebas de inocentes. Y eso es porque es importante para mí que mis estudiantes saben los procesos de investigación y por qué las investigaciones son importantes. Es muy importante. Ok. Otra legislación. Hay muchos problemas con ciencias basuras. Y nosotros trabajamos mucho para cambiar los procesos y también de educación de los problemas. Por ejemplo, hay problemas de análisis de balas. En el pasado, en el pasado, todo el metal fue hecho de mano, de balas, pero ahora es hecho de máquinas. So, hay muchos casquillos iguales ahora. Y quién sabe cuántos iguales. Porque la mayoría de las armas están haciendo de metal de máquinas de China. So, es completamente diferente que hace 20 años, 30 años. También no hay estatísticas sobre eso. Pero cuando hay un perito y dice, oh no, es igual, es igual como la bala del seno de crimen, es evidencia muy fuerte. También por 30 años, el FBI testifica que es posible obtener información de un paquete de balas si los metales son iguales de una bala del seno de crimen. Y ahora, el FBI, admito, es basura. No hay ninguna ciencia sobre eso. Y nosotros estamos trabajando con el FBI ahora en estos casos viejos para abrir los casos. Porque no es una ciencia. Es ciencia basura. Hay muchos problemas con marcas de mordidas. Hay muchos dentistas, perritos, aburridos, que tienen mucho tiempo y le gustan CSI. Pero este tipo de evidencia es basura. Basura. Y yo ahora en mi oficina tengo cuatro casos de homicidios. Y la evidencia, en el caso, fue una marca de mordida. No es como un huella, huella, tactilares. No es como DNA. Es como esto. También no es una marca de mordida. Es un moratón después de la marca. Muy oscuro. Todos son iguales, más o menos. Y no hay una escuela para aprender este tipo de ciencia. Dentistas, aburridos, que gustan CSI. Es basura. Ok. Y ahora, no sé. Huellas tactilares no es una ciencia basura. Pero hay muchos problemas con las estatísticas si solo tiene un parte de una marca. Si tiene todas las marcas o tiene diez marcas, ok, bueno. Es evidencia fuerte. Pero hay muchos casos con solo una parte de una marca. No hay estatísticas por eso. Hay problemas. Análisis de pelo. Basura. Ok. Es basura. Tuvimos un caso en San Diego y el perito dijo, este pelo de la cena de crimen es exacto como el pelo del defendiente. y después de un examen de ADN no fue pelo, fue de una alfombra. Fibra de alfombra. Ok. No ciencia. No ciencia. Su nombre con un microscopio, ok. Oh sí, más o menos igual. Y hay mucha ciencia nueva en incendio provocado. Es igual como marcas de mordidas. ¿Quiénes son los peritos? Bomberos con mucho tiempo aburridos que gustan CSI. Y hay buenos en las ciudades y hay terribles en el campo. Es un hombre en mi experiencia siempre su testimonio es en mi experiencia, en mi experiencia. Ok. Pero su experiencia si todo es basura y todo su testimonio en otros casos es basura, ¿Quién sabe? Porque no hay una universidad de bomberos para este tipo de peritos. Muchos problemas. Ahora, por ejemplo, ahora sabemos que fuegos salgan en una casa. Y yo tengo dos o tres casos con más de una punto de iniciación, punto de origen. Gracias. Y cuando hay más de uno, siempre los bomberos dicen, oh, no es un accidente, es intencional. Pero ahora, después de muchos estudios, sabemos que fuegos salgan. Aquí inicio, después aquí, después aquí, y es posible tres o cuatro o cinco puntos de inicio del fuego. Eso es otro problema. Y, también, trabajamos mucho en ADN porque eso es lo mejor ciencia. Hay mucha legislación de ADN de preservación, acceso de banco de datos. Nosotros trabajamos mucho en este tipo. Nuestros casos de éxito, tenemos ahora en mi oficina más de veinte casos de éxito. Por ejemplo, aquí, Jason Kendall, cuatro años en prisión, un caso de mala identificación, aquí, con su mamá en su día de liberación. Brian Banks, cinco años en prisión, y después, él fue un jugador en el NFL. Es un caso muy famoso, en el año, en el próximo año hay una película sobre su caso. Uriah Courtney, ocho años en prisión, mala identificación. Rafael Madrigal, nueve años en prisión, otro caso de mala identificación. Nosotros tenemos también muchos casos de identificación interracial. Hay muchísimos problemas cuando es una identificación interracial. nosotros tenemos muchísimos problemas identificación personas de otras raíces. Es cierto, no es racismo, racismo, es la verdad, es la verdad. Adam Riojas, trece años en prisión, y John Stoll, veinte años en prisión, Ken Marsh, veintiuno años, y Timmackens veintitrés años, y este hombre, Michael Hanline, treinta y seis años en prisión por un homicidio que él no cometió. Y aquí es su día de liberación, me gustó mucho esta foto, él está, ¿qué pasa? Y con su esposa, que espiro, treinta y seis años, que es una historia increíble, y tenemos el video, ¿dónde está Ruby? Vamos a hacer, perdón, disculpe, lo que vamos a hacer es abrir siete minutos nada más en preguntas, porque ya los compañeros están listando lo de la videoconferencia, entonces si les parece vamos a hablar solamente dos minutos y luego solo siete de preguntas. ¿Tienes el video Hanline? Ok, preguntas. Vamos a por favor los compañeros. Hay un video en YouTube, va a ver, porque ahora el video tiene más de un millón views de Michael Hanline en su primer día afuera de la prisión solo comiendo una hamburguesa por el primer tiempo. Es un video triste e increíble. Michael Hanline. Las preguntas por favor muy concisas. Buenas tardes. Por favor, muy despacio. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Cedeño. Yo vengo de la Universidad Americana de la República de Panamá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué iniciativa se está dando respecto a incluir a Panamá en la red inocente con un proyecto de inocencia respectivamente y en caso afirmativo cómo se podrían superar las deficiencias que inevitablemente tiene un país en desarrollo como Panamá para hacer efectivo este programa? Bueno Panamá es como todos los otros países en el mundo. Hay inocentes en la casa, hay abogados, hay universidades, hay jueces, hay fiscales. Los problemas son diferentes entre los Estados Unidos y México y otras partes del mundo, pero el concepto es igual en todos. es terrible cuando los inocentes están en la casa. Y en todos los países hay procesos, procesos legales, procesos políticos para abrir el caso y para quitar el hombre o mujer de la casa. En Panamá necesitan educación de estudiantes y abogados y toda la gente sobre este tipo de proyecto y necesitan un grupo de abogados o otras personas que quieren hacer un proyecto. Y después de 20 años no es necesario que ustedes invent the wheel. Invent Marco, invent the wheel. Invent the wheel. Porque ahora tenemos libros, tenemos procesos, tenemos un modelo. Por favor, trabajen con nosotros. En la misma vía de la anterior pregunta, yo recibí en el 2012 un correo electrónico en el que un estudiante suyo comentaba que se iba a organizar una conferencia para la docencia del proyecto, para dar a conocer el proyecto en la república de panamá. Luego el estudiante canceló, me dijo que se había cancelado lo que era la gira. Y bueno, por ello yo hago la pregunta, ¿qué posibilidad hay de que se vuelva a organizar entonces una capacitación directa, o sea, en vivo? Absolutamente, habla con Ruby, y es parte de nuestra misión capacitando en otros países y trabajando como es posible. La segunda pregunta, por favor, su nombre y de dónde nos acompaña. Muchas gracias, mi nombre es Arianna Vega, yo soy defensora pública aquí en Costa Rica, me llamó mucho la atención lo de la clínica, yo tengo un año de ser defensora, así que me hubiera encantado recibir esa capacitación y tal vez no un golpe de realidad tener que verme ya con clientes una vez que salí de la escuela de leyes. Mi pregunta es la siguiente, entiendo que los estudiantes juegan un papel importante investigando y entiendo también que los abogados con mucha experiencia juegan un papel importante capacitando a estos estudiantes. Mi pregunta es, ¿qué rol puede tener un abogado como yo que no tengo tal vez la suficiente experiencia para guiar a otras personas y que estoy en un proceso de aprendizaje pero no soy estudiante? ¿qué rol tienen los nuevos abogados dentro de la red inocencia? ok ok bueno ¿cuántos años tiene como un abogado? un año ok bueno es importante que los estudiantes abogados nuevos y abogados con mucha experiencia trabajan juntos es parte de su capacitación también y los estudiantes y eso exacto como clínicas médicos nadie quieren que que ir a a su médico y su médico dijo oh tú eres mi primero cliente nadie ok me voy pero es pero es posible en nuestra profesión que un abogado tiene su primer cliente y sin supervisión eso es porque clínicas son muy importantes en las escuelas y los abogados nuevos tiene capacitación con abogados con mucha experiencia y también con los estudiantes exacto como médicos es su educación so participar y vamos a la última pregunta si mi nombre es José Martínez yo lo que quería saber es si en estos casos que usted expuso donde se logró determinar la inocencia de las personas algunas 36 años después si el gobierno de los Estados Unidos fue condenado a pagar algún tipo de indemnización a estas personas porque me parece que en estos casos tan graves no basta la liberación o sea tiene que haber va a haber algo que no se va a poder compensar nunca pero me imagino que lo mínimo es una buena compensación económica de parte del estado si ahora tenemos en California un ley que yo escribe y los inocentes tienen el derecho de 100 dólares por cada día que estaba encarcelado si era inocente es mucho dinero por Michael Hanline para mí 100 dólares por cada día no es mucho yo no quiero ir un día pero es posible este tipo no es como 50 millones de dólares pero después de 36 años es más de un millón de dólares y esto es la ley es importante porque ellos no tienen nada y toda su vida en la cárcel y ahora tenemos pienso en 32 estados en los Estados Unidos leyes para compensación de los inocentes ok gracias ustedes